Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Sentir que tus besos Cadearon en mí Inguar que palomas Pensar de los Saber que mis besos Se andaron en ti Haciendo en tus labios La señal de la cruz Amor 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 Ay amor Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Amor 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 Ya no estás más abenado, corazón, el alma solo tengo, solo el mar. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de no existir, adorarte para mi perdición. Y en tus besos yo encontraba el calor que me tentaba, el amor y la pasión. Es la historia de una vida, todo año de igual, que me hizo comprender que me vio en todo el mal, que le dio luz a mi vida. Si tienes un hondo penal, piensa. Si tienes ganas de leon, piensa. Si tienes ganas de leon, que me enamoré. Guardo la boca, que siento tan niña, me incieño a pecar, piensa en mí, cuánto sufras. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, me bastaba, era la pararia, volví corriendo la saboreita, y viro un poquito mi, ay, ay, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. En el saco de la lotería, volví corriendo la saboreita, y viro un poquito mi, ay, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Tequila.